Buenos días, aquí estamos. Un día más, ¿qué tal? ¿Vamos a por el miércoles? Bueno, pues perfecto. Ahí quiero que estemos todos dispuestos a trabajar, ¿sí? Bueno, a ver, lo dicho, contarme, ¿qué tal la actividad del lenguaje de ayer? Bien, ¿fuisteis capaces de resolver las frases como las diría Graucho Marx? Muy bien. ¿Y las tiendas? ¿Fuisteis capaces de organizarlas en el orden que estaban? Bueno, igualmente en el documento de hoy para aquellas personas que... Bueno, lo primero para ver si habéis resuelto bien las frases de Graucho. Y también para saber si no habíais llegado a resolver el ejercicio de razonamiento, pues os mando los resultados correctos, ¿vale? Los resultados del lenguaje y de razonamiento de ayer, ¿sí? Venga, a ver, vamos a por la de hoy. Vamos a por la de hoy. Hoy miércoles os propongo dos actividades, una de cálculo y una de asociación. A ver, la actividad de cálculo hemos hecho alguna ya parecida también, ¿sí? Entonces, os dan arriba, creo que son cinco o seis, no recuerdo muy bien, símbolos y cada símbolo tiene un valor, ¿sí? Entonces, me gustaría que fuerais capaces de memorizar esos símbolos con el valor que le corresponde, ¿sí? Y luego en la parte de abajo tendríais que ir asignando el valor a cada uno de esos símbolos, pero en este caso, como sí que es una actividad de cálculo, una vez que asignéis cada valor a cada símbolo, tendréis que sumar los valores de cada fila, ¿vale? Poner lo que suman y luego nos hace una preguntita de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, hemos hecho una actividad parecida, pero no era de cálculo, ¿eh? Había que convertir esos símbolos a números, pero luego no nos pedían hacer ninguna operación matemática con ellos. En este caso, sí, por eso es una actividad de cálculo, ¿vale? Venga, esa es la primera actividad. La segunda es una actividad de asociación. Bien, a ver, os dan tres palabras, ¿vale? Entonces, vosotros tendréis que buscar la asociación o intentar buscar una asociación entre esas tres palabras para poder escribir una historia o por lo menos una frase larga que contenga esas tres palabras, que sea una historia o una frase con sentido, ¿vale? Entonces, os dan, creo que no sé cuántos apartados tiene, A, B, C, D, no sé, pero y cada uno de ellos tiene tres palabritas. Pues tendréis que coger cada una, o sea, esas tres palabras y meterlas dentro de una historia o de una frase larga, ¿vale? Cuando tengáis esa, bajáis a la siguiente que habrá otras tres. ¿Sí? Por eso es una actividad de asociación, porque tendremos que buscar la asociación que existe entre esas tres palabras o intentar, por lo menos, asociarlas, buscar una excusa en nuestra historia para poder asociarlas. ¿Sí? Venga, pues ya está. Actividad de cálculo, actividad de asociación y resultados de la actividad de lenguaje y de razonamiento de ayer. ¿Vale? Venga, esa es la actividad de hoy miércoles y nos vemos mañana jueves. ¿Sí, chicos? Venga, os quiero ahí todos, ¿eh? Que paso lista. Un besazo. Adiós.